Música Eidejor Matíe Koy Eidejor Mantiye Koy Eidejor Hileu Koy Amar dehor Ronga Dez Yadri Moise Amar Kopal Or Topo Gham Yadri Hoise Eidejor matíecoig Eidejor gileucoig Eidejor matíecoig A mi de cor, he leo con, a maro de cor, ronga des yate múi se, a maro copalor topo dham yate húi se. Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah